Voy por la calle con todo el estilo, ritmo en mi mente, nadie me para Con un flow que te saca del hilo, subo la nota y nadie compara Mis pasos sonoros, camino derecho Con cada verso me arriesgo al techo Uno, dos, tres, subo al cielo Uno, dos, tres, baja el velo Uno, dos, tres, toda mi gente Uno, dos, tres, siente el ambiente Yo le do en el barrio mirada precisa, luces y sombra en la gran vista No hay competencia, mi mente avisa Y vuelve presente, la gente me aclama, sabe mi venena, la música raba Con ritmos que roben, nadie me para Uno, dos, tres, subo al cielo Uno, dos, tres, baja el velo Uno, dos, tres, toda mi gente Uno, dos, tres, siente el ambiente Así me muevo con decisión Dominando el juego sin rendición Ritmo en mi sangre, pura pasión Y grano alto es revolución Uno, dos, tres, subo al cielo Uno, dos, tres, baja el velo Uno, dos, tres, toda mi gente Uno, dos, tres, siente el ambiente Uno, dos, tres, siente el ambiente Uno, dos, tres, siente el ambiente